No tenemos ganas de enchilchar, aquí no somos de ese tipo, pero Paola Cristal, en Fogaraté agarraron y te comieron con yuca, guineo, cebolla y guasaca. A mí, a mí. Mira, en Fogaraté el día de ayer hicieron un tema que se llamaba Figuras del Medio como que no sacan la cabeza, como que tienen mucho tiempo en el medio y como que no la pegan. Como que son tortugas. Como que no la dan y como que son tortugas. Como tortugas, como que... ¿Y adivina a quién invocaron? ¿A quién? A la mujer de nuestros primos, digo, a la prima de nuestros primos. ¿A mí? Ajá. Ay, Dios, pero yo no me lo congaba a nadie. Entre todas las personas, mi amor, mencionaron a Yamile Vardez, mencionaron a Denise Peña, mencionaron a varias figuras y mencionaron a Paola Cristal. Ay, hombre, esa niña que tiene tanto en los medios y no hace nada. Yo tengo deseo de acabarlo porque tú sabes que tú eres mi cirquera favorita. Ay, qué lindo. Y siempre lo dices. Pero debemos escucharlo primero, Pito, porque uno no se puede ir con el amor. Sí, porque también como el programa está un poco capa caída, yo no he visto eso. Tíralo. Ay. Vamos a ver. Nunca le he escuchado y cuando dos opiniones ayer lo dio en el circo, como que ni habló. Díganle la vaina, la verdad. Es verdad, no resaltan. No, no, no. Paola como comunicadora es excelente bailarina. Es excelente bailarina. Yo pensaba que te iba a decir otra cosa y que me iba a poner mala. Lo que pasa es que hay que saber en qué somos buenos y reconocerlo. No todo el mundo como Rancelis, que cuando entró a la comunicación, rompe. Sí, señores, no es necesario estar frente a un micrófono. No he obligado la vaina. No forcen tanto. Porque esa niña lamentablemente lo que da es lástima. ¿Quién? La Paola. Porque es muy disparato, se habla mucha mierda. Porque es muy disparato, se habla mucha mierda. Nunca le he escuchado y cuando dos opiniones ayer lo dio en el circo, como que ni habló. Díganle la vaina. Dios mío, yo por lo menos le doy gracias al señor que por lo menos en este capítulo, en ese tema, no me mencionaron a mí porque siempre es conmigo, conmigo y conmigo. Yo por lo menos le doy gracias al señor que la Piri no habló. Ay, Dios mío. No, la Piri habló, mencionó varios nombres. Ah, ¿no me mencionó? A ti no. A ti quien te mencionó fue la Sabrina. Ah, porque nos vemos en el Salón Piri, tú sabes. ¿Quién es ella? ¿La TikToker? La Sabrina, la que votó Jessica. La malagradecida. Esa. Ah, lo que pasa es que yo a ella no la conozco. Le agradezco que me hayan mencionado porque sí me mencionaron, entonces es porque sí mi presencia se nota. Pero creo que tú no tienes credibilidad de hablar porque una persona tan traicionera como tú, que quien le dio de comer va a otra plataforma a acabarla, no tiene derecho alguno de hablar. Pero como yo hablo incoherente, vamos a pasar con la siguiente persona porque tú no eres relevante. La siguiente persona. ¿Quién me mata lluvia? ¿Quién me mata lluvia? La mata lluvia fue el que le dieron la galleta. No tiene derecho a hablar porque si tú dejas que un hombre agarre y te galletee y tú te quedas como, para no decir las malas palabras, haciendo nada, es porque tú no tienes derecho a hablar. Y recuérdate que tú eres de los hombres que cuando te das humo, tú te le pegas por detrás a las mujeres como me hiciste en White. Cuando yo andaba justamente con mi primo, con la muda, y tú tenías un humo del diablo y te me pegaste por atrás. ¿Y tú sabes lo que yo hice de buena fe? ¿Qué? Te agarré a bailar para que no pasaras vergüenza. Porque el primo le iba a dar. Te iban a sacar así por el poloché. ¿Te acuerdas? Tú no te vas a acordar porque cuando tú te das ese maldito humo, tú no tienes coherencia, mi amor. Chancea lo que es borracho, no se acuerda de lo que pasó contigo. No, espérate, porque yo también me doy mi jumito, pero leve, sé lo que estoy haciendo. Ok, ya le hiciste fatality a la malagradecida. Sabrina y al borracho. Al de la galleta. Vamos con Juan Esteban y Tamara. Juan Esteban y Tamara, pero esos son dos comunicadores de la alta alcurnia con un background tan decente, tan tranquilo, que yo estoy sorprendida de lo que ellos dijeron de mí. Y lo importante, y lo importante, Paulita, que en ese programa de Fuegarate, mi amor, siempre se llevan bien todos. Bien, yo no tengo la menor duda, pero hay un fallo. ¿Cuál? Hay un video de ellos dos matándose. ¿Cómo? Juan Esteban y Tamara. Sí, ustedes lo vieron. No. El programa que tiene la mejor química del mundo, Fuegarate, ahí también se mata. Claro. Esos grandes comunicadores no pueden echar a un lado sus diferencias y se fajan en vivo. ¿Cómo? No, ellos tienen una armonía que eso da gusto. Tíralo. Tíralo. Mi amor, si no tiene talento, no tiene talento. Diablo, cállate, déjame hablar. Tamara. Si no tiene talento, no tiene talento. No me digas cállate, coñazo. Pero claro, cállate, porque tú no dejas hablar. No me digas cállate. Cállate. Estánでしょう. Si no tienes talento, no tienes talento. Diablo, cállate, déjame hablar. Tamara. Si no tienes talento, no tienes talento, me digas cállate, coñazo. Pero claro, claro, cállate, porque tú no dejas hablar. No me digas cállate. είpe respetado, respeta. Cállate. Mi amor, si no tienes talento, no tienes talento. Diablo, cállate, déjame hablar. Tamara. Si no tienes talento, no tienes talento. No me digas cállate, coñazo. Están acabando a Paulita como mala comunicadora y yo creo que este video que acabamos de ver es muestra de dos personas que no pueden contener sus emociones. A la hora de comunicar, la procesión va por dentro. Hay artistas que se les mueren familiares en el escenario y se tragan todo eso. Eso allí en ustedes es una debilidad. Conozco a Tamara y sé que tiene un problemita de sordar un oído y por eso a veces ella habla mucho porque no escucha. A lo mejor es por eso, Juan Esteban. Pero si tú te ves harto, tú como moderador tienes que aprender a arrear tus chivos. Otra cosa, Paola Cristal. Es verdad que ella nada más era bailarina cuando entró aquí, pero me puedo jactar de decir que soy su pachá porque Paola Cristal actualmente tiene una de las mejores dicciones que cualquier comunicadora podría tener y una elocuencia, una sensatez a la verdad que muchas otras que si estudiaron comunicación en la universidad, desearían tener. Con Paola Never. Y oye una cosa, mi vida, espérate, Paulita. Antes de que tú hable mi vida, también te voy a defender. Hay que decir, mi amor, Paola Cristal trabajó con Georgie como presentadora principal. Y trabaja, mi amor. Paola Cristal la han llamado de diferentes proyectos y ella, como tiene una responsabilidad con su niña, con sus hijos, con su trabajo, no acepta más trabajo. ¿Ok? Paola Cristal, mi amor, es mi amiga y la defiendo y es bella y espectacular. Mira. Espérate, Paola Cristal, que te voy a defender. Paola Cristal es Paola la que controla, mi amor. Y cuidado. Y Paola es host. Señor. Espérate. Sigan, sigan. Voy a defender a Paola Cristal. Ok. Paola Cristal, ¿qué tiempo tú tienes trabajando en los dueños del circo? Creo que voy a tener tres años y algo. Tres años y algo. Y pocas veces Paola se ha metido quizá en controversia y problema en este programa. Porque uno, aquí le ha dicho a ella, mira, para eso estamos a Lidia Billo, para meterle, para amardecer al mundo. Tú estás para dar tu opinión, ¿me entiendes? No para estarte metiendo en problemas que no sean necesarios. Gracias. Y la vez que ha respondido es porque de otro programa le tiran. Claro. Ok. Así que con Paulita Neves. Ahora voy a decir. Espérate, Paola. ¡Cóchale, pero cállense! No, no, ya dejamos. Ok, ya. Dale. Dale, mi amor. Micrófonos para Paulita. Mira, mira, le voy a hablar con toda la sinceridad del mundo. Lo que Lapito dijo, yo lo iba a decir también, porque no sé cómo Tamara se expresa así de mí, cuando tú misma aquí en esta plataforma, cuando me viste llegar, que varias veces nos juntamos, no siempre, me dijiste, tu vibra es inigualable. Tú eres de las pocas personas que distingue al otro y eres como tan buena, llámame, invítame a salir, que la gente de aquí me trata como una vieja. Tú no. A mí me da pena y vergüenza que una comunicadora como tú, que dice ser tan inteligente y tan todo, esté refiriéndose a una persona que según tú habla mierda como yo. Pero esta que está aquí habla mierda, habla menos mierda que mucho de la gente que están ahí sentados. Porque yo nunca he visto que una TikToker que tú tienes ahí, que no sé cómo se llama. Sabrina. Sabrina. Yo no creo que Sabrina cante, baile y se de patillo como lo hago yo. Y yo les reto a cualquiera de los que están ahí que me sienten en su panel y hablen conmigo de cualquier tema. Porque esta que está aquí va a saber dónde van las S y cómo son las cosas y cómo no. Ahora, Juan Esteban, yo vine a saber de ti el otro día aquí porque este se cogió contigo y tú se lo estabas diciendo que Enrique también se lo cogió. Luego de ahí solamente te escuché qué sé yo, creo que fue que alguien me dijo en el mañanero y busqué tu trabajo. Y solamente me queda decirte que te respeto porque hablas muy bonito pero como comunicador eres muy buen bailarín. Ok, entonces Paulita, te voy, ojo, a mí no me mencionaron en el tema pero si usted se mete con una de las personas de los dueños del circo uno tiene mi amor que coger imponerse esa mochila. Comenzando con Juan Esteban, la misma Ana Carolina lo metió en ese bloque a él y le dijo que Juan Esteban se dio a conocer mi amor después de su entrada al programa de Fogaraté porque en ninguno de los proyectos mi amor que él ha participado ha funcionado. Y tampoco es que tiene, discúlpame que te interrumpa, tampoco es que tiene tanto renombre como para que alguien hable solamente de ti Juan Esteban. Yo no me explico por qué tú te refieres a mí y le haces la segunda a Tamara cuando ustedes dos ahí sí que hablan mierda y Tamara recuérdate que mucha gente ha dicho que cuando una gente está enferma con ella no se habla. Yo quiero ponerle la cereza al pastel para cambiar a la otra noticia por razones de ti. Ah, entonces me vas a coartar mi opinión. No, mi amor. Tú has hablado demasiado. Mi amor, no es eso. Óyeme una cosa, yo iba a decir en ese segmento espérate, en ese segmento hablaron de Denise Peña, hablaron de Yamile Bardet, mi amor, mi hija que la parí con Dolores, hablaron de varias personas pero tengo que decirle a ese panel completo, mi amor, que no le dan ni por los tobillos a esas personas que mencionaron. Ok, porque tanto Sabrina como la Piri como Ana Carolina son nuevos en este medio. Claro. En el caso de Ana Carolina nunca ha pegado una y ahora es que ella se está dando a sentir en este programa. Ten cuidado con Ana Carolina que me da ropa porque no. Pero a ti, a mí no. En el caso de Amelia se quedó calladita en el segmento entero dijo su cosita pero lo vi bien. En el caso de Tamara lamentablemente, mi amor, me da pena que ella venga y diga eso de ti donde aquí cuando compartíamos juntos era ay Paulita tú sí eres bonita ay Paulita tú sí eres inteligente ay Paulita tú deberías de trabajar en otro lugar porque aquí los dueños del circo tú sabes entonces ahora mi amor dice que habla mierda pues no mi amor ella habla mierda pero así la queremos pero yo hablo mierda a veces también porque hablo de ellos pero yo lo único que tengo para decirle es que entonces corrijan a su jefe corrijan a su jefe tú sabes por qué mi amor porque él me ha invitado varias veces a hablar mierda ya ¿entiendes? Corrijan y otra cosa en el panel que ustedes tienen hay una que no habla mierda no habla plota y ustedes la tienen ahí ay Dios mío quería decir algo ay mata lluvia mi amor deja de estar hablando disparate que tú te has dado a sentir por todos los lugares que a ti te han botado que no ha durado mi amor dos o tres meses ok te diste a sentir te diste a sentir por la galleta que te dieron y te diste a sentir porque estabas hablando ese día y te tragaste un catarro y gracias a Dios mi amor que el marido mío no te vio en esas acciones que tú estabas haciendo conmigo porque no eran dos galletas que te iban a dar eran dos trompas bien da como dos flores